Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a analizar dos formas de evolucionar o cómo unos personajes evolucionan de una manera y otros de otra según las restricciones o la libertad que dejan sus autores respecto a sus obras. Ante cualquier obra, ya sea cinematográfica, sea literaria, incluso el software, siempre está el eterno debate entre el copyright y el copyleft sobre si es mejor dejar libertad para que otra gente pueda utilizar esa idea que hemos tenido, lo pueda adaptar a sus necesidades y de esa manera esa idea evolucione o no permitirlo y que esa idea solamente el autor o aquellos a los que el autor licencie tengan la posibilidad de evolucionar ese trabajo. Para ello he escogido dos personajes y dos formas distintas de evolucionar a través de sus seguidores. Uno bastante restrictivo, como es Lord Voldemort, un personaje de la saga de Harry Potter, y otro Jango. Lord Voldemort es un personaje que crea J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter, es uno de los personajes que aparece en Harry Potter, y aparece por primera vez en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Un personaje con un carácter bastante marcado y que por lo tanto hace que mucha gente le llame la atención. Sin embargo, como los derechos de Harry Potter pertenecen a Warner, y luego hay sociedades vinculadas a Warner, podemos ver en la página de Universal, entre los muchos personajes y marcas que tiene registrada Universal, por ejemplo aparece Beetlejuice, Betty Boop, aparece una nota que dice Esto les autoriza a que puedan comercializarlo a aquellas personas o entidades que quieran, puedan sacar por su merchandising, puedan generar nuevas historias de esos personajes, pero solamente aquellas personas a las que los propietarios de esa marca registrada autoricen. La verdad que no les ha ido nada mal con esa política restrictiva, ya que los seis primeros libros vendieron 325 millones de ejemplares en todo el mundo, pero es que el séptimo ha vendido 2,6 millones de ejemplares en 24 horas. Es decir, tienen la gallina de los huevos de oro y no la quieren desperdiciar. Hasta tal punto que llegan a un acuerdo con NBC de 250 millones de dólares. Es una cifra jugosa. Sin embargo, consiguen todo ese dinero gracias a vender los libros, vender las entradas, vender las entradas de las películas, vender merchandising, todo lo que rodea a esta película, igual que ocurre con Star Wars, con tantas otras sagas super taquilleras, que no solamente sacan el dinero de la obra principal, de la película o del cómic o del libro o lo que sea, sino que montan todo un negocio paralelo y un universo alrededor en el cual les genera unos ingresos altísimos. Pero claro, les quedará esos ingresos porque hay mucha gente que quiere comprar ese merchandising. Yo, por ejemplo, de Star Wars, pues tengo todos los DVDs, distintas ediciones. Tengo incluso los DVDs de las películas con Lego, de Lego con Star Wars me refiero. Merchandising, pues a lo largo de mi vida he gastado miles de euros yo y cuando me van a ir regalando, por muchos de los muñecos que tengo, de las camisetas o esto, no lo he comprado yo. Sin embargo, existe esa posibilidad que estas grandes empresas restrinjan el uso de esa imagen o de esas marcas y no permitan, ojo, pese a que viven de sus fans, no les permiten desarrollar esos personajes. Tanto es así que hace unos años Warner prohibió una cena temática de Harry Potter porque infringía los derechos de autor. A mí, a ver, existe esa posibilidad y cada uno con su obra hace lo que quiere. Pero bueno, hasta tal punto que prohibir esa cena, cuando estoy absolutamente convencido que todos los que fueran a esa cena se habrían gastado una buena pasta en Warner y en toda la saga de Harry Potter, habrían comprado los libros, habrían ido a ver las películas, habrían comprado merchandising y, bueno, pues deciden hacer esa cena temática y llega Warner y se lo prohíbe. Ojo, es una forma de morder la mano que te da de comer, aunque, como digo, perfectamente válida y perfectamente legal. Y luego también ocurre una cosa muy curiosa, ya que unos fans de Harry Potter crearon un tráiler y sacaron un crowdfunding para hacer una película en la que se narraba la evolución de Tom Sorbolo a Lord Voldemort. Cuando vieron el éxito que había tenido, cuarenta y pico millones de visionados de ese tráiler en Facebook, más también varios millones en YouTube, y que se estaban recogiendo fondos en Kickstarter para poder llevar a cabo esa producción, en ese momento llevaban más de 15.000 euros recaudados, Warner le pidió a Kickstarter que cerrase esa página porque infringía los derechos, lo cual hizo que negociasen los autores con Warner, ya ha salido esa película, pero una de las condiciones que le imponen a esos autores es que no obtengan lucro con esa producción, pese a que, obviamente, la inversión para hacer una producción es muy alta en tiempo y en dinero. Por otro lado, nos encontramos otro caso totalmente distinto, que es el caso de Django. Django es un personaje que aparece en el año 66, una película extraordinaria, dirigida por Sergio Corbucci, protagonizada por Franco Nero, que es la primera aparición del personaje en la cinematografía, nunca se había hecho ninguna película sobre Django y tampoco novelas ni cómics. Sin embargo, al no poner estas restricciones, hasta ahora, hasta el día de hoy, hace poco, hace unos meses, se estrenó en Perú Django, sangre de mi sangre, una película dirigida por Aldo Salvani, que no he tenido la oportunidad de ver, he visto el tráiler, he visto entrevistas, he visto cosas, pero en la película, generalmente el cine peruano no llega a España, por lo tanto, supongo que tendré que esperar a que alguien la cuelgue en internet para poder verla. Como digo, desde el 66 hasta el 2018, se han hecho más de 30 películas con personajes llamados Django, aparte de otros personajes que también con nombres parecidos, como Rango y tal, y en ese tiempo, pues el personaje ha ido evolucionando, ha ido evolucionando muchísimo, incluso, como digo, Franco Nero, que es italiano, en Perú, peruano, racialmente distinto, sudamericano, europeo, Django, el Jimmy Fox, en la película de Quentin Tarantino, es negro, hay una película extraordinaria, que se llama Tsukiyaki Western Django, dirigida por Takeshi Miki, que es uno de mis directores japoneses favoritos, un currante impresionante, al que supongo que le dedicaré, sí, le dedicaré un capítulo del podcast, porque es un autor súper prolífico y extraordinario, tiene un montón de películas geniales, pero bueno, esta en concreto es excepcional, a todos los niveles, para empezar, no se anda con Melindres, y coge un personaje, que es Django, y lo utiliza, y lo pone ya en el propio nombre, encima, la idea de la película, es básicamente la misma, que a su vez, es muy curioso, porque es una película japonesa, basada en Django, que es una película con director italiano, que a su vez se basa, en por un puñado de dólares, que es también italiana, que a su vez, se basa en otra película japonesa, que es Rasomón, entonces, bueno, hace un viaje de ida y vuelta, Japón-Italia, y vuelve otra vez a Japón, hace un papelillo, cuenta en Tarantino, y cuenta, pues como en, por un puñado de dólares, un personaje, que está entre dos bandas, los rojos, y los blancos, más no se corta, el rojo y los blancos, no hay que poner nombres, extravóticos, tal, incluso visualmente, es muy fácil de verlos, el colorido que utiliza, como digo, Takeshi Miki, es un director, extraordinario, tiene un lenguaje audiovisual, muy propio, y a la vez, muy trabajado, muy trabajado, que además, lo que consigue, es hacerlo muy sencillo, a los espectadores, en esta película, también aparece, una canción, una versión japonesa, de la canción, Django, de Luis Bakalov, que ya aparece, también, en el origen, de la primera película, de la película de Corbucci, y también, Quentin Tarantino, la vuelve a utilizar, en Django desencadenado, es más, supongo que todos ustedes, habrán visto Django desencadenado, hay un montón de referencias, es otro personaje, Tarantino, que no se corta, a la hora de copiar, y homenajear, y como, entiende, que el cine, es una evolución, de cosas, que ya existen, alguien aporta algo, que a su vez, sus seguidores, seguirán aportando, y es un elemento vivo, que los personajes, tienen que estar vivos, y por lo tanto, tienen que poder evolucionar, pues, no se corta, a la hora de, de, de hacer los homenajes, utiliza, la misma canción, de Bakalov, utiliza, incluso, aparece en un cameo, en Django desencadenado, franconero, una escena divertidísima, le pregunta, que si le podía deletrear, el, el nombre, dice, se lo deletrea a Django, le dice, D, J, A, N, G, O, la D es muda, y el otro le responde, lo sé, claro, unos años antes había sido él, claro, estos guiños, que, como digo, quien ama el cine, como Quentin Tarantino, pues, lo ama en toda su esplendor, y, aparece también, pues, el Ku Klux Klan, que también aparece en la original, o sea, que no, se corta, porque, no lo ve como, hay gente que ve como cosas perversas, no, es que se ha copiado, es que, esa idea es de no sé quién, no, coño, de quién puede ser la idea, pero si una idea no puede tener el propietario, o sea, una idea, el propietario puede tener el micrófono al que le estoy hablando, yo lo he comprado, tengo una factura, la testigua que es mío, y yo lo puedo dejar en herencia, o se lo puedo dar a otra persona, en cambio una idea, no puede haber una transmisión, puede haber una transmisión intervivo, si yo le cuento una idea, pero la idea, como hemos visto en todos los capítulos, hablando de la memética, esa idea, nunca se copia exactamente igual, es más, el mismo guión, dos directores, lo pueden dirigir, de una manera distinta, es decir, las ideas, nunca pueden transmitirse con fidelidad, intervivos, y tampoco, se pueden transmitir mordis causa, al contrario que, como digo, por ejemplo, el micrófono, que yo lo puedo dejar en herencia, a quien quiera, o se lo puedo dar a alguien, estando vivos, porque sí que tiene propiedad, de hecho, yo mismo he utilizado, el personaje de Django, en dos ocasiones, la primera vez que participé, en Nanogrimo, escribí una novela, que se llamaba Ciudad Violenta, y, bueno, no es, no es ningún secreto, de hecho, si estás escuchando esto, has escuchado, lo que acabo de decir de Tarantino, bueno, yo admiro muchísimo a Tarantino, me puse como objetivo, cuando, cuando empecé con ese proyecto, no copiar a Tarantino, pero al final, bueno, me pudo, y hice una escena, en la cual, bueno, Ciudad Violenta, trata sobre una, una ciudad llena de corrupción, por parte de políticos, unos policías inútiles, que, y al final, y unos delincuentes, poco éticos, por lo tanto, al final, tiene que poner orden, otra, la antigua familia, que controlaba, la ciudad, pues tiene que poner orden, para evitar, los abusos, de los delincuentes, no éticos, y cuando, organiza ese pequeño batallón, de delincuentes, para poner orden, pues le va dando, a cada uno de los elementos, un nombre de personaje, de película, un poco, una evocación, a reservar dogs, a los, cuando reparte, los nombres, por colores, pues entonces, estaba Django, estaba Sartana, John Rambo, o sea, distintos personajes, de película, cada uno tenía, dependiendo también, de la personalidad, del personaje, pues le asigne un nombre, a cada uno de ellos, y otra vez, que lo he utilizado, ha sido, precisamente, aquí tiene mucho más peso, en Django guerrillero, ya que, tengo una historia, escrita, de, sobre la guerra, de la independencia, con muchos personajes, que son reales, pues por ejemplo, Valentín Solanot, el que fue regente, de Zaragoza, durante los sitios, el general Palafox, aparece también, Francisco de Miranda, Spocimina, es una serie de personajes, reales, que esto sí que me he, empollado bastante, pues su vida, todo lo que he podido, empollarme, por ejemplo, de Valentín Solanot, la verdad que hay, muy poca información, entonces una parte, que sí que, me he documentado, y otra parte, pues me he tenido que inventar, pero el personaje protagonista, era totalmente inventado, por lo tanto, dije, coño, pues ya que me lo invento, que se vea abiertamente, por parte de cualquier, cualquier elemento, cualquier espectador, mi intención es, bueno, grabarlo, no sé si, mediante Comic Motion, o Stop Motion, y, que por cierto, si me quieren ayudar, en comentarios, pueden decir, si les gusta más, el Comic Motion, o el Stop Motion, y como digo, ya que hay una serie de personajes, que son reales, y hay un personaje, que abiertamente, es de ficción, pues quería un nombre, que fuera abiertamente, de ficción, como es el caso de ya, más también, he copiado algunas ideas, de la propia película de Tarantino, sobre todo, su relación, tormentosa, con su lagartija, y, y me pareció, un buen nombre, sin embargo, si lo hubiese querido llamar, Harry Potter, seguramente, Warner, no me hubiese permitido, dos formas, distintas, de plantear la obra, copyright destructivo, copyleft, que derivan, en dos formas, distintas, de la evolución, de los personajes, unos, se estancan, y sin embargo, los otros, van desarrollándose, generación tras generación, año tras año, a través, de los fans, que hacen, que esos personajes, sigan eternamente vivos, y ustedes, que fórmula prefieren, para sus obras, yo lo tengo muy claro, muchas gracias, por haberme escuchado, y espero, que les haya hecho, reflexionar un poquito, sobre si es mejor, ser restrictivo, o ser abierto. ¡Suscríbete al canal!